¡Caminantes! Y opiniones que me ibais diciendo ¡Gana la mesa! O sea, sí que había mucha gente Que queríais la armadura en este lado también Pero había muchísimos de vosotros Y de vosotras que me decíais que quedaría mejor la mesa Porque aparte también se hace un poco Más distinto y no queda Todo tan uniforme, o sea que Ponemos aquí la mesa y ahora vamos a Poner un libro para poder escribir Nuestras aventuras Pero necesitamos, si no me equivoco A ver, voy a ver por si acaso Pero creo que necesitamos una pluma Porque solo teníamos Solo teníamos una y con estas Vamos a probar, pero creo que no se podía hacer con estas plumas O sea, plumas de Plumas de patito necesitamos O sea, una pluma para poder hacer el libro para Escribir en él Y a ver, vamos a ver, era el crafteo si no me equivoco Así A ver ¡Oh! Sí que se puede, qué bien Vale, 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 pues tenía la idea, no sé por qué De que no se podría Con la pluma de Chocobo, bien, bien, bien Pues ya no tenemos que matar a ningún patito Ponemos esto aquí Y ahora ponemos Las aventuras No, 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 no El diario de Bray Y aquí vamos a ir, pues un poquito Anotando algunas cosas que Que pensemos que Que podría molar y tal Es más El diario de Bray Y puntos suspensivos en plan Lo que puede pasar Entonces chicos, chicas Hoy vamos a hacer algo que os comenté hace bastante tiempo Y se me estaba pasando Y es el tema que me dijisteis También bastante en comentarios De tener a todas las tortugas ninja Eh, dijera hace bastantes episodios Que íbamos Eh, a conseguir Todas las tortugas Y ponerle nombres de De tortugas ninja De las cuatro tortugas ninja Como veis Eh, tenemos ya a Leonardo Y nos faltan Eh, las otras tres tortugas Entonces Vamos a ir a buscar tortuguitas Y vamos a montarnos aquí nuestro Nuestra zona de tortugas ninja Junto con Con azucarillo y rebelde Que claramente no pueden faltar Entonces Vamos a ir a buscar allá Eh, tortuguitas Y Leonardo Vas a tener a tus hermanos Que estuve leyendo un poquito El tema de las tortugas ninja Y tal Para ver los nombres Y anotarlos Porque tenía claro que Si me ponía a pensar en los nombres O iba a escribirlos mal Y al final Iba a salir una tortuga normal O iba a pasar alguna cosa Y me iba a olvidar de los nombres Entonces cogí Y apunté los nombres Exactamente como se escribían Por si Por si meto la pata o algo así Así que Vamos aquí, vamos aquí Vamos a ir al Al tema de De animalitos Que era más o menos Donde estaban las tortugas Vale, vamos a ver Vamos a ver ¡Eh, eh, eh! ¡Madre mía! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Slime, slime Slime Bien Eh, las tortugas estaban por aquí Creo, ¿no? Vamos a ver Tortugues Tortugues Yo creo O sea, sé que aquí había En esta zona de aquí Y bueno, por allá también Pero justamente aquí había bastantes A ver, aquí cogí era una Y por aquí tiene que haber más Tiene que haber más Había una Por aquí nada Por aquí Tiene que haber, eh Tiene que haber tortus Tortus, tortus, tortus Y si no, eh Pongo los Los checkpoints Porque los checkpoints Creo que apunté algunos Eh, algunos sitios Donde había tortugas Si no me equivoco, eh Madre mía Al final voy a llegar Al final voy a llegar a casa A ver, a ver, a ver Aquí había una Que fue la La primera tortuga Que domesticamos Y por aquí Debería haber más, ¿no? Debería haber más Esto se quedó Se quedó sin tortugas Madre mía A ver, tortus Tortus Que voy a ir muy rápido Me las voy a saltar Y me vais a decir Bray Te saltaste en el minuto 3.56 Una tortuga Pero ¿por qué la estás liando tanto? Y es normal que Muchas veces Cuando estoy Cuando estoy así jugando Y tal Como intento entretenerlos Y tengo que estar Eh, pues hablando Y contando dos cositas Pero muchas veces De lo más importante Que es que estoy buscando Una tortuga Pues ni Ni me doy cuenta A ver, a ver, a ver, a ver Que, vale Por aquí ya no conozco mucho la zona Pero tendría que haber, ¿no? Es una zona así Bastante tranquila y tal A ver, a ver, a ver A ver, espera, espera Tortus Tortus, tortus, tortus Voy a acabar poniendo Voy a acabar poniendo el checkpoint Pero es que los checkpoints Que puse, si no me equivoco Estaban en las zonas Por las que pasé A ver, waypoint Árboles Estatua Tortuga Bueno, ahí es la primera Es verdad Más tortugas Eh, 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 eh Y por aquí Dungeon Spawn, spawn Topos Teleporter Claro, es que no apunte más Más zonas tampoco de tortugas Puse Eh, ¿dónde está? A ver, a ver Tendría que estar por Tortugas ¿Dónde estáis? Ahí, ah, vale Estáis ahí escondidas En más tortugas Bien, bien, bien Pues Justamente en esas zonas En las que estuvimos Hace un rato Y sé que había Pero No sé qué pasó con las tortugas ¿Se extinguieron o algo así? Vale Buena, Bray Aún por encima me vengo Y no me traigo comida, tío Madre mía Es que esto solo lo hago yo, eh Esto solo lo hago yo Mira, mira, mira Pues Vamos a Vamos a empezar a comer A lo salvaje Como hacíamos antes Cogiendo la comida De los De los jabalís Jabalí, tú también Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vale, os vamos a buscar Un poquito por aquí Y si veo que no Que no encontramos Pues pauso el vídeo Y me voy a buscarlas Yo por ahí Después Volvemos Porque Por aquí debería haber, tío Madre mía Las tortugas Madre mía Pollito La que ha liado A ver, a ver Espera, espera ¿Y esto? Zombie O digo zombie Creeper Fuera de aquí Fuera Vale, por aquí no creo, ¿no? Porque este Este bioma Como que no les pega Que no les pega demasiado Pero no me dieron comida, tío Y no me dieron comida Pues chicos, chicas Voy a pausar un momento el vídeo Voy a aprovechar Ya que estoy aquí Al lado del teleporter Voy a ir a casa A coger comida y tal Y en cuanto encontremos tortugas Pues volvemos por aquí Chicos, chicas Acabamos de encontrar Una tortuga Y estaba aquí cerquita Del transporte Tuve una suerte Y digo yo Ostras, no puede ser Que justo deje de grabar Y me la encuentre ya aquí Y bueno, fui a casa Y aparte para ya no andar a buscar Pues ya cogí caña de azúcar Que tenía en el cofre Para domesticarla Así que tortuguita Venga Oh, madre mía Que increíble Chicos, chicas La primera vez que Le tiro el primer trozo De caña de azúcar Se domestica tan rápido Madre mía Recordáis las Las anteriores Si lo visteis Tardaron muchísimo Vale, pues entonces Vamos a ponerle a esta Rafael Que es una de las tortugas Ninja Oh, que bonita Tío Madre mía Tortuguita Ven aquí Ven aquí Que te llevo para casa Ya que no quiero No quiero que te pase nada Vamos a echar un vistazo Porque Si está esta tortuga aquí Tendría que haber más ¿No? Por aquí No sé Pues vamos a echar un vistazo Pero Nos vamos a llevar a Rafael Para Para juntar las demás Para juntar a Leonardo Que ya seguramente lo conozca Porque es su hermano Y Y para juntar Azucarillo Y Y Rebelde Rebelde impone un poquito Con su nombre Pero Pero no Al final es buena gente Vamos, vamos, vamos Vamos, Rafael Vamos, Rafael Vente por aquí Madre mía Está habiendo ya Más fauna Que A ver, a ver, a ver A ver Mirad lo que os traigo Mirad lo que os traigo Seguro que se van a poner contentos Uff Cuidado, cuidado, cuidado Se van a poner contentos Y todo, eh Mira, mira, mira Mira que recibida Mira como te están recibiendo Madre mía Oh Vale, ahora tenéis que cuidarla bien, eh Bueno, tenéis que cuidarlo Cuidarla no Tenéis que cuidar bien a A Rafael Vale, vamos allá Vámonos Uff Mima, Rafael ya está con todo Rafael está con todo Ya está motivado Ya está motivado A ver, vamos a darle Bueno, no me van a dejar Quería Quería poner la vida al tope Pero con todos ahí delante Pues imposible casi Entonces vamos a ir a buscar A ver si encontramos otra tortuga Y es algo que quería hacer Desde hace tiempo Y siempre lo decía Bueno, siempre lo decía En vídeos y tal Decía Eh, pues vamos a hacer esto Tenemos que Que juntar a todas las tortugas Para tener a todas las tortugas ninja Y como siempre al final Pues me olvidaba Y acababa por no hacerlo Entonces Eh, justamente vi un comentario Que lo decía Que decía Abrei Eh, acuérdate tío Vete por el tema de las tortugas Para Para conseguir a las cuatro tortugas ninja Así que Vamos a hacerlo ya Sin pestañear Ya va directo Aquí nada, ¿no? Vale, pues vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Que quiero otra tortuga ninja Come, come, come un poco Y vamos a buscar por aquí A ver si encontramos Porque eso Si estaba aquella tortuga Debería haber Debería haber alguna más Supongo Además esta zona Fijaos Es que es perfecta Para tortugas A ver Por aquí Vamos a ir por aquí Al lado de ese laguito Me pinta que puede Podría ser épico Domesticar al pájaro este Con tres semillas Me la juego Me la juego Vamos Me la juego Me la juego Me la juego Vamos Lo que no conseguí Ni en Paraíso Minecraft Ni en ninguna otra serie Tío, más de tres semillas ¿En serio? ¿En serio más de tres semillas, pajarito? ¿En serio más de tres semillas? Vamos a coger las cuantas semillas más A ver si Y no vamos a tener suerte Mira, una semilla Es que ese ya está A puntito, eh Ya está como para Para domesticarlo Venga, venga, venga Unas pocas semillas más Semillas, semillas, semillas Semillas, semillas Ven, 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 ven Si tuviera aquí una azada No tengo, ¿no? Si tuviera una azada Pues me Tendría más probabilidad O con el pico A lo mejor Al tener fortuna O algo de esto ¿No? Que tengo Al tener fortuna Quizás me dé más semillas Pero no, ¿no? Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Espera ¿Dónde está el pajarito? Aquí está Uf Vale Vamos, pajarito Vamos, pajarito Uf Ya se acerca mucho, eh Vámonos Chicos, chicas Que increíblemente épico Vamos a llamarle Pajarín Madre mía, chicos, chicas Lo que llevábamos Desde el principio De la serie Intentando Lo que queríamos conseguir Lo que no fui capaz Ni en Paradiso Minecraft Ni en ninguna otra serie Por fin Por fin Tenemos un pajarito Domasticado Madre mía Espera, espera, espera Y ahora ¿Cómo me lo podré Llevar encima o así? Mira, ahí le di vida Y ya Igual tengo que llevarlo Con una cuerda, ¿no? ¡No! ¡Lo puedo llevar! ¡Oh! ¡Y bueno! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, tío! Chicos, chicas Fijaos que podemos planear Fijaos, fijaos Vamos aquí Vamos aquí ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Qué increíble! ¡Qué absolutamente épico! O sea, ahora tenemos capa Y un pájaro en la cabeza Con el que podemos volar O sea, es que No puede haber algo más épico ¡Madre mía, tío! Espera, espera Nos vamos a subir a esta montaña Porque tengo ganas de planear Vamos a ver, vamos a ver Voy a ir así Voy a ir así Porque, o sea La vista desde aquí es increíble ¡Qué épico, tío! ¡Qué increíblemente épico! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Na, na, na! ¡Na, na, 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 na! ¡Batman! ¡Na, na, 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 na! ¡Batman! ¡Uh! Pues que ahora ya sí Ahora ya sí que sí, eh Ahora ya sí que sí ¡Madre mía! Vamos a llevarlo a casa Que no quiero perderlo Por nada del mundo Vamos para casa Vamos, vamos, pajarín Vamos, pajarín A ver, creo que voy a dejarte Dentro de casa, eh Creo que voy a dejarlo Dentro de casa Porque no quiero perderlo Y le haré alguna especie De jaula Bueno, no de jaula Porque tampoco quiero Tenerlo enjaulado Pero sí algo encercadito Para él Y para que no se vaya Muy lejos y tal ¡Qué bonito, tío! Chicos, chicas Qué increíblemente épico Lo que llevo Un montón de tiempo Intentando Y lo conseguimos Por fin ¡Eh! ¡Para, para! ¡Madre mía, tío! ¡Va! ¡Dale, perro! Que no quiero matar A mi pajarito ¡Qué maldición! Espera, espera Voy a dejar a mi pajarito No quiero hacerte daño ¡Fuera tú! ¡Fuera tú! ¡Madre mía! ¿Cómo nació esto aquí? ¿Cómo nació esto aquí, tío? ¡Qué extraño! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera todos! ¡Fuera todos! ¡Vale! ¡Pajarito! ¡Qué increíble! Acabáis de escuchar eso Acabáis de escuchar esa moto ¡Madre mía, tío! Yo a veces Yo a veces me asusto Incluso, ¿eh? Vamos a ver Vamos a dejar al pajarito A ver, pajarín Te voy a dejar con una cuerda Ah, no puedo ponerle cuerda Sí, vale, vale Ya decía yo ¡Qué raro! Y vamos a ponerlo aquí Porque no tengo miedo A que escape Sino a que Alguien deje la puerta abierta Porque está por aquí Ahora que tenemos mujer Y que tenemos hija Pues entra aquí en casa Incluso Incluso, fijaos ¿Quién es? Dylan Quique Incluso Quique Que está aquí tranquilísimo En nuestra casa Entonces lo que no quiero Es que quizás Si dejan la puerta abierta O pasan Y de repente también pasa pajarín Pues que se pierda Entonces por si acaso Vamos a dejarlo aquí Pajarín Qué increíble, tío O sea, qué increíble Que pudiese planear Es que ya Ahora sí que estoy motivado Ahora estoy motivado 100%, ¿eh? ¡Madre mía! Vale, pues entonces Vamos a ir a buscar A las tortugas Que es lo que Lo que quería hacer Y... Y estoy Vamos, estoy contento Ahora No os imagináis Llevo tanto tiempo Intentándolo Y es Es bastante complicado Porque Estuve durante varios episodios Intentando darles Y no No había manera Y esta vez Por fin lo conseguimos Vale, 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 vale Ya, ya Ahora sí que estoy ciego Ya, ya, ya no veo Ya no veo nada ¡Oh! Y otra tortuga Si es que Es el día hoy Es el día Chicos, chicas Hace unos cuantos días Bueno Esta semana pasada Eh... Pues estábamos un poco topos Llevábamos O sea, teníamos una racha De mala suerte Increíble Y se está acabando Se está acabando la racha De mala suerte Os estáis fijando, eh Os estáis fijando que... Bueno, chaval Pero ¿Dónde se va, tío? ¿A dónde se va el trozo este De caña de azúcar? Vamos a ver Pues eso, hacía tiempo ya Que estábamos teniendo mala suerte Y resulta que Que ahora parece que Que las cosas empiezan a mejorar Venga, ven Ven aquí Ven aquí Tortugui Tortugui Es que está aquí Es que se va muy lejos Con las olas, tío Ahí Muy lejos también, ¿no? Sí, se va para allí Se va para allí Vale, pues empujamos a Tortugui Empujamos a Tortugui ¡Eh! ¡Sal, sal, sal, sal! Madre mía, tío Tortugui No me asustes Ah, vale, vale, vale Bien, bien Quiere jugar Quiere jugar Está juguetona Está juguetona No pasa nada Vamos a ver ¿Vas a ser más rebelde? Menos ¡Tortu! Venga Venga, venga, venga Vale, yo supongo que Igual hasta que se dé la vuelta No No coge la comida ¿Qué se hace de noche, Tortugui? Vamos a ver, Tortugui ¿Qué se hace de noche, Tortugui? ¡Oh! Vale, vale Bien, 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 bien Pues vamos a ponerle a esta El siguiente que es Michelangelo Michelangelo Ahí está Bien Michelangelo, vente Vamos, vamos, vamos Vale, y ya solo queda una tortuga ninja Que es Donatello ¡Wop, wop, wop! Vamos, vamos, vamos Y según estoy viviendo Está, los nombres están inspirados en En, bueno, en famosos italianos ¡Wop, wop! Vamos, no sé si era del romanticismo No, del romanticismo, no No me acuerdo exactamente de qué era Pero era de famosos italianos Que ponía, bueno, estuve leyendo un poquito para Para ver los nombres y todo eso Me fui a la Wikipedia Y ponía allí toda la historia De en qué se inspiraron para poner los nombres De las tortugas y todo esto A ver, y vamos a dejar Vamos a dejar a nuestra amiga abajo Y vamos a ir rápidamente A poner las antorchas Que, ¿recordáis que os dijera De poner antorchas de esas grandes Por, por todos los caminos Que rodean nuestro Nuestra zona O sea, por allí todo Por, por detrás Pues vamos a hacerlo A ver, espera Que se vengan hacia aquí Y entro rápido Eh, vamos a hacerlo Para poder iluminar todo A ver, venid Venid, mirad lo que tengo Mirad lo que tengo ¡Rafael! ¡Rafael! Jejeje Está Peque, Rafael aún Vamos a ver No, 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 no Ven aquí, ven aquí Fíjate que os dejo aquí A otro amiguito más No, a este no A este de aquí A este de aquí Jejeje A ver, ya tenéis otro amigo Y ahora ya se nos queda un hermano Ya se nos queda un hermano Vale, vamos a venir hacia aquí Para que vengan Uf, qué rápida Qué rápida, tío La tortuga esa va a tope ¿Quién es? ¿Quién es? A ver ¿Quién es? ¿Quién es el rojo? ¿Quién es el rojo? Que no me acuerdo Eh, Rafael Rafael, madre mía Rafael es atleta, eh Vale, cogemos el huevo Y vamos a ir para arriba Y eso Hacer lo que os Lo que os comentaba Poner antorchas De esas de bambú De las grandes Por el camino Entonces Vamos a ver Nos hacía falta el bambú Pero el El Este no El otro bambú Y lo tengo en ¿Dónde puse el bambú a todo esto? A ver, a ver, a ver Espera, espera, espera ¿Con este? No, es que con este no era, ¿no? No, era con el Con el otro bambú Con el que era más Más verde Más Más Con más brillo A ver si lo tengo aquí, ¿no? O sea, es que lo dejé por ahí En algún cofre seguro Y quizás incluso Ahora lo estoy enseñando Y pasé por él Y ya no lo vi Porque suele pasar Ah, aquí está, aquí está Vale Y necesitaríamos también Porque no me acuerdo muy bien Cómo era el crafteo Era A ver Vale, dos de bambú Y carbón Cogemos carbón Y ponemos Vamos a poner quizás 9 O 10 10 Exactamente 10, sí Y ponemos ahí Otros 10 Vale Y ahora tenemos 40 Yo creo que 40 nos da Para iluminar todo el camino, ¿no? O sea, no vamos a poner En todos, todos Porque ilumina A lo mejor unos cuantos bloques Y es suficiente Pero vamos a poner, por ejemplo Aquí Justo en la entrada Ahí Eh, pues quedan chulas, ¿eh? Quedan como la La entrada al paraíso O algo así, ¿no? Y aquí también Ahí, ahí Vale, ahora vamos a poner Aquí arriba Ahí está Vamos a poner Justo en las esquinas De esto Eh, ¿esta piedra? No tengo piedra aquí Aquí está Vale, pues ponemos aquí El bloque que falta Y aquí ya lo pusimos Y vamos a poner entonces Por aquí Vamos a seguir un orden Más o menos Pues así Es decir, uno, dos, tres Y en el cuarto Iría, o sea Uno, dos, tres Cuatro Cuatro de distancia Mejor, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Mmm, pues espera Uno más allá Es que si no queda muy Queda muy junto, ¿eh? O sea Uno, dos, tres Y lo ponemos en el cuarto ¿No? Madre mía, tío Que no veo No veo los Los colores Aquí, la diferencia Como justo cuadra la linita aquí Uno, dos, tres Y en el cuarto Vale, pues está bien Uno, dos, tres Y en el cuarto Y vamos a ir poniendo así Más o menos Aunque creo que es Es demasiado Es demasiado Hay que hacerlo de más Vamos A ver, a ver, a ver Vamos a poner En vez de poner tantas Vamos a hacer otra cosa Eh, bueno, 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 bueno ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Madre mía Voy a defender a mi colega aldeano Voy a defender a mi aldeanito Fuera tú Fuera tú también Fuera, fuera ¿Me cachis? Madre mía, tío ¿Qué se nos lleva a nuestro aldeano? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Tomás, Tomás Ten cuidado, tío Madre mía A ver Vamos a poner entonces Oh Quito esto Y ponemos más adelante Por ejemplo Aquí Para aprovecharlo bien Y ahora vamos poniendo Más o menos Pues Aquí Sí, que aquí está todo iluminado Y ahora ponemos Unas en el principio de la escalera Aquí Bueno, bueno, bueno ¿Qué hacen ahí petando? ¿Qué hacen ahí petando en casa de algún aldeano? Zombito Zombito ¿Sabes qué va a pasar, no? Esto va a pasar La furia de FR9 Y tú también Tú también Tú también A ver Vamos Bien, 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 bien Vale, pues vamos a poner por último Aquí dos antorchas O sea Justo aquí En la entrada Del cultivo Y una aquí Haciendo esquina Ey, así queda guay Bueno, y tenemos que poner También justo por las escaleras Que suben para arriba Por allí más o menos Por donde están los cercados Más por Por donde están aquí los portales Pero bueno Poco a poco Iremos iluminando esto Y poniéndolo todo guay Para que quede chulo Chulo Para que El día de mañana Cuando vayáis a descargar este mapa Y tal O si lo queréis descargar Pues que tengáis el mapa Lo más chulo posible O sea que chicos, chicas Eh, deciros que estoy subiendo Bueno, estaré subiendo este vídeo El mismo día que lo Bueno Ah, lo mataron fuera Y se Ostras Y cruzó la pared o algo así Madre mía, tío Estaréis viendo Este ¿Qué, qué, 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 qué? Madre mía, tío Estaréis viendo este vídeo Al final no acabo de hablar El mismo día que lo estoy Que lo estoy grabando Y por eso quizás Lo estáis viendo Un poquito más tarde Si ya estáis hasta el final Y tal Tenía pasado a explicarlo Al principio Pero se me pasó Con todo el tema De las motivaciones Y que empezaron a pasar Todas esas cosas A ver Venga Vamos a ver Vamos a ver Ahora voy Dame un segundo Dame un segundo Ahí está Bien Eh, pasaron tantas cosas Que se me pasó por completo Madre mía, tío Me voy a dormir Me voy a dormir Me voy a dormir Pasaron tantas cosas Que Que al final Se me olvidó comentarlo Por eso lo comento Ahora Por si llegasteis al final Del vídeo y tal Que lo estoy subiendo Un poquito más tarde Por eso Porque lo estoy grabando En el mismo día Porque no tuve tiempo ayer Y Y por eso pues Tarda un poquito más En subirse Quizás a las 9 horas La hora española Más o menos Es la hora La hora En la que tenía Pensado subirlo O sea que chicos Chicas Ya sabéis Si os gustó el episodio Os lo paséis bien Y fui capaz de sacaros Una pequeña sonrisa Like y favoritos Que ayuda Mucho No Muchísimo Y un saludo No Madre mía Que emotivo Estoy motivado Estoy motivado Y un saludo Nos vemos Pequeños Trolls Trolls Trolls